Hola, muy buenas a todos, chavales, aquí está Poriori Comentando un gameplay más del Call of Duty Cows en directo Y voy a jugar con la K-12 para conseguir Muchas bajuelas Porque estoy con rachas de asalto, perrito, centinela Y el Vulture, a ver como salen las cosas No tengo mucha esperanza, no sé por qué Pero vamos a intentarlo, y aquí tenemos el primer campero Y ahí tenemos el segundo, me cago, ven, es que ven Bien, bien, o sea, es que me intento Y ese pelotica que va Esto pa' mi Nos bajas con... ¡Oh! ¡Es que no puede ser! Es que no puede ser, o sea, es imposible Que estoy jugando todo el rato bien y cuando me ponga a rachas en directo Me salen las cosas como un zurullo A ver Esto no puede ser Mira, a ver, ¿a dónde vas tú, chavalote? Dame esto, anda, que me pertenece Una baja cuerpo a cuerpo, en este mapa Lo veo un poco complicaico Vamos a defender B A ver, ¿quién se asoma? ¿Quién se asoma? ¿Quién se asoma? ¿Quién se asoma? No se asoma nadie, se asoma ahí, se asoma uno y me voy corriendo porque no quiero más problemas ahí Oye, 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 oye ¿Dónde sales tú, chavalote? Perdemos A, yo voy a defender A, chaval ¡Ey, manolete! Bueno, bueno, bueno Cómo lo hemos cazado, cómo los hemos cazado Así como volvamos a piar A Yo no me atrevo a acercarme A porque, porque bueno Porque bueno Mira, fíjate, si es que están aquí Si es que están aquí ya Mi perro ha hecho rrrr Porque hay algo cerca Mira, está ahí detrás Está ahí detrás Está ahí arriba ahora Está ahí arriba y ahora está muerto Está muerto, pelotica Hostia, el perro, hostia, el perro Que ha olido algo ¡Oh! ¡Oh! Cómo lo ha olido el perro Uy, aquí acabo de ver a uno Bien, bien, mi perro Está que se sale hoy, eh Y eso por ahí, porque vamos Voy a ver si me cazo, ve Bien, 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 bien Venga, un poquito más Un poco más, un poco más ¡Oh! ¡Oh, señor! Y encima mi Voltor mata a otro ¡Qué buena esa! Bien, hay un pelotica ahí Que me lo cazo, no lo cazo No voy a por el otro Su compadre Lo mato y tengo otro perro Hemos perdido Bravo Hemos perdido Bravo No sé si estaba haciendo un momento, eh Eh, eh, eh Me está haciendo una buena Corrachica ahora, eh Y me derrachas Que me están salvando la vida Es que no quiero ir a ver Porque me van a dar 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 Pero bien y me están Solando las manicas Vale, he visto un francotirador Corrino allá arriba Eh, pues no, pues no Pues no era un francotirador No, no, no No era nada Oh Esto aquí no pinta nada mal Seguro Contrúlame un poco ahí Oh Como pilota Como pilota el centinela ahí Por Dios Encima Vulture Oh Oh Qué rachuela Qué rachuela Me estoy sacando 22 Hostia Eso está disparando por aquí Porque ha visto algo Vicentín le ha desaparecido Eso no es bueno, eh Ha desaparecido el primero, ¿no? Que le he tirado Está Franete aquí, mi amiguete No, está un chavalote Tocándome Tocándome algo Y aquí hay algo Aquí hay algo porque han matado ¡No! Había uno escondido Maldito puerco Será más raro Bueno, 21-3 No está nada mal Eso creo que se me hizo un me gusta Esta racha que me acabo de sacar Ha estado muy bien Ahí va uno, ahí va uno Uy, se ha escondido Se ha escondido Y aquí abajo me ha aparecido Verá algo, bueno Imaginaciones El que se ha escondido Se lo está agarrando el helicóptero Y, oh Mi Vulture Mi Vulture Ha machado a otro A ver, aquí arriba He visto un niño Fíjate Será más raro Esto para mí ¡Ostras! Mi madre No lo he visto Bueno, llamo a mi chucho Ah, a mi chucho Es que se ve que era eso Que no tenía el chucho encima Y no ha podido ser A ver, he visto en el radar Antes a unos por aquí He visto bien He visto bien Y encima Panlin para mí Bueno, baja con tiro a la cabeza Eso lo consigo ya en un momento Si no me matan, claro Si no me matan ¿Qué es ese el reto? Están yendo todos por ahí Pues yo voy a ir por aquí ¡Ale! Vale, ahí vas tú ¿Perdemos B? Eso no puede ser, macho Y ahora dime tú Cómo los cazamos Y es que Estoy yo solo aquí Venga, ¿nos arreglamos o qué? Como vengan por detrás Estoy perdido Como vengan por detrás ¡Estoy perdido! ¡Ay! ¡Ay, pues no! No han venido por aquí Me da miedo esto Porque a veces me vienen por aquí Y me da mucho asco ¡Ey, amigo! ¿Recargamos correo? ¡Ay, se me ha escondido! Se me ha escondido ¡Uepa, uepa, 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 amiguete! ¡Ostras! ¡Qué marrano! ¡Ay, ahí, dale, dale, ahí! ¡Dale, ahí, centinela! ¡Dale, ahí, dale, ahí! ¡Oh, oh! Oye, oye, ¿qué es eso? ¿Cómo que han destruido mi centinela? ¿Serás tú este que ha venido por el lado? ¡Jo, jo! Por lo menos me ha ayudado a saber que había alguien ahí ¡Y pa' mí! Ah, vale, ahora ya tiene nada Ahora ya tiene nada Están reapareciendo por aquí atrás Y mi chucho no lo puedo sacar Aunque eso quiere decir que ya tengo un chucho Eso es bueno Vale, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hago, qué hago? Y a este lo cazamos Y ahora ese de allá ¡Eh, qué dices! ¡Qué dices! O sea, le empezó a disparar Y porque había unos rastrojos No lo he terminado de ver No lo veía Bien, a otro por ahí ¡Qué buena esta! ¡Oh! ¡Oh, yo quiero, yo quiero, yo quiero esa racha! ¡Que no la cojan, que no la cojan! ¡Que es un francotirador en un helicóptero! ¡Que no la roben! ¡Joder, joder, joder! ¡Uy, mi madre! ¡Ay, me han matado! ¡Me han matado cuando le iba a pillar! ¡Ay, mi helicóptero encima no estaba! No, nos lo van a robar Y van a estar ahora con un helicóptero Un francotirador en el aire No puede ser ¡Eh, no! Aún no hay nadie Aún no la han cogido Aún no hay esperanzas Aún no hay esperanzas ¡No! ¡Lo han cogido! ¡Marranos! Vale, hay que esconderse el francotirador Y voy a matar yo al que está allí O sea, es que lo voy a coger Por ladrón Por ladrón de cloaca Mira, ya lo han matado Ah, no, mira ¡Me cago en su madre! Lo iba a matar cuando me ha matado el francotirador ¡Qué asco me da! Es que por eso me gusta tanto la racha Porque es toda buena ¿El helicóptero dónde está? Mira, me caza, me caza, me caza ¡Me caza, me caza! ¡Ay, que me caza! Me caza, me caza, me caza, me caza, me caza, me caza, que pesado Todo por culpa de la racha Mi compañero que ha tirado Y encima no lo han robado Y encima esto es una caca de vaca ¡Venga, tío! Es que ¿de dónde sale ese, por favor? ¡Ah, me lo encontré un par de veces ahí ¿En serio? Esto no puede ser Yo con mis 38 bajuelas, todo buenas aquí A ver ¿Cuántas me consigo al final? Vamos a ver si avanzamos un poco por aquí sin que me toquen mucho las narices Que llevo un rato ya sin matar, si no me equivoco La mierda, la racha esa Encima yo que me estoy metiendo aquí en el área caliente Que no sé ni pa' qué A ver tú, el primer marrano que muere Pfff, si es que no tengo ni idea de dónde están Si es que no tengo ni la menor idea de dónde están ¿Sabes? A ver Es que no hay ni un saco, ni un saco Ni él me la da, tío Venga, y este volador que hace ahí corriendo Vale A mí Y ahora me ha venido un lagazo de conexión Venga, por lo menos vamos a ganar la partida Que estará ya bien Bien, 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 bien A ver si no nos encontramos ninguna sorpresa rara ahora Mira, míralo, míralo Míralo A doble baja, chaval ¿Y tú? ¿Y el marrano ese de ahí arriba qué? ¡Ostras! Eso controla un poco por ahí porque vamos Mira, mira, por quererla moverla un poco me han matado Encima me la han destruido Esto soy un desgraciado Soy un desgraciado Dime tú dónde Es que Es que tiene narices esto Y es que mira, tenemos a nuestro amigo ahí subido al tejado No sé qué le pasa O eran dos, eran dos O sea, es que no me vaciles, chaval Es que mira, si es que están todos aquí Están todos ahí, subido al tejado Dime tú qué haces si subido al tejado Será más raro, ¿no? O sea, creo que no le ven o qué Me vamos a por este Hostia, hostia, qué susto que no lo veía Bien, bien Otro que, otro que cae Y otro que cae Esto lo pongo ahí por poner algún sitio Porque vamos Nos tienen todas las banderas capturadas Será la leche esto Será la leche Y yo no puedo ir a capturar Porque es que estoy solo Pero bueno, venga, me arriesgo Anda Y si no, mira Al final hemos perdido la partida Por culpa de mi equipo marrano Que no ha capturado una Bueno, bueno Bien, para celebrarlo Uh Bien Sí, sí, se nota, se nota Bueno, capturemos esta por lo menos Vamos a capturar aunque sea una Porque ya no tiene esperanza la cosa Si es que si no soy yo aquí capturando Nadie captura Esto es increíble Oh Te ha gustado esa, eh Bueno, chavales Espero que hayáis disfrutado de este gameplay Una pena que habíamos perdido Al final yo Con 53 bajas y 13 muertes Recordarles si me gusta Favoritos Y hasta luego Adiós 150, por favor